bien ya que tenemos toda la receta empezamos mostrando los ingredientes pasta de aje amarillo este es un tip personal algo que yo suelo usar en el lomo saltado ya que le da buen sabor y buena textura a la salsa y ya no tengo que usar aje amarillo fresco en tiras luego tengo salsa de soja o sillao una cucharadita de sal pimienta comino y orégano tengo tomate cortado en gajos tengo cilantro o culantro vinagre tinto salsa de ostras o de ostión carne y cebolla son todos los ingredientes empezamos con la carne el corte es en cubos o en tiras como mejor te guste pero tiene que ser un corte grueso para que no se seque a la hora de saltear yo estoy usando entrecot es una pieza que tiene un poco de grasa y a mí me gusta porque esta grasa va a botar buen sabor ahora vamos a salpimentar la con una cucharadita de sal pimienta comino y orégano en este caso estoy usando pimienta negra si no tienen es en blanco y vamos a mezclar con las manos para que todos los condimentos se adhieran bien a la carne una vez lo tenemos ya está lista para comenzar a saltearlo bien ya que tenemos todos los ingredientes vistos y la carne condimentada vamos a pasar con el salteado super rápido vamos a comer ya que tenemos todos los ingredientes y nuestra carne salpimentada vamos con el salteado fuego fuerte y un chorro de aceite y dejamos calentar muy importante que esté muy 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 caliente mientras calienta es muy importante tener todo el mise en place listo y al alcance todo cortado todo pesado la receta es para dos personas usa esas cantidades y el sabor te quedará buenísimo ahora vamos con el salteado ya tengo esto caliente ahora lo que vamos a hacer es marcar nuestra carne vamos a comprobar que esté caliente efectivamente ya que está caliente añadimos toda la carne dejamos marcar 20 segundos a fuego fuerte sin moverla no hay que moverlo porque puede botar agua sus jugos y la carne quedará seca por dentro vale miren ya se ha marcado como sé que está correctamente marcado cuando lo muevo y se despega sola vez si se despega con la carne es que ya está listo ahora recién es el momento de que yo puedo saltear los siempre hay que hacer de dos en dos el lomo nunca metan demasiada carne si no no podrán ahumarlos para lograr el fuego la sartén tiene que estar muy caliente nada más pero no es necesario hacerlo esto se hace en los restaurantes porque tienen fuego fuerte un wok en casa no pasa nada con el sabor de la salsa suficiente ya tenemos la carne salteada y marcada ahora vamos a añadir la cebolla y le añadiré también un chorrito más de aceite y lo vamos a saltear vamos 10 segundos nada más ya que los vegetales se van a cocinar súper rápido una vez que lo tenemos salteado miren cómo nos queda cada vez se va marcando más la cebolla y la carne ahora voy a añadir el tip que uso personal pasta de aje amarillo esto le da un sabor buenísimo y también textura si ustedes no van a usar pasta de amarillo podemos haraje amarillo fresco en tiras no pasa nada hay recetas de cómo hacer pasta de amarillo en mi canal no lo olviden salteamos bien mezclamos bien la pasta de amarillo que se adhiera bien a todo el lomo a la cebolla y vamos a añadir vinagre el vinagre tinto va a ser que desglase todo que salga todo lo que se haya pegado y vamos a dejar reducir por 10 segundos ya que redujo el vinagre recuerden todo a fuego fuerte añadimos el soja o el sillado y vamos a mezclarlo bien ahora es momento de añadir nuestra salsa de ostras o salsa de ostión con una cucharada es suficiente esto le va a dar brillo de dar buen color y también textura al igual que la pasta de amarillo al salteado ahora lo mezclamos bien y vamos a dejarlo 5 segundos más a fuego fuerte como último añadimos tomate el tomate no tiene que deshacerse tiene que quedar enterito y mucho mucho culantro cilantro bastante bastante esto le da bastante sabor y mezclamos salteamos vamos más salteadita y aquí ya está jugoso está espeso y ya lo dejaríamos miren miren la pista de este lomo lo voy a poner de cerca para que lo vean y este es el resultado final un lomo saltado súper casero sin wok no necesitamos nada de especial para cocinarlo la carne está brillando hay salsa en el lomo que es muy importante y los vegetales están intactos vamos a emplatar voy a colocar papas fritas de base y voy a añadir todo el lomo encima acompáñelo también con arroz vamos a añadir bien de salsa para que le dé el brillo a la carne es necesario que haya salsa en el plato para combinarlo con el arroz con la patata frita es brutal esta combinación yo amo este plato y es súper fácil de hacer ya lo han visto ustedes sin complicaciones miren cómo brilla el tomate cómo brilla la carne esto es gracias a la salsa de ostión y nuestra salsa está espesa gracias a la pasaje amarillo espero que les haya gustado la receta una forma casera de hacer el lomo conmigo será esta otra oportunidad suscríbase al canal darle a la campanita para que te llegue notificaciones cada vez que subo un vídeo y escríbeme en los comentarios que te pareció el vídeo y qué vídeo quieres que haga la próxima semana bye bye y